Y tu deberías alejarte de mi Perdóname Perdóname mi amor, no sé, no quise lastimarte Se ve que hago la fuerza y ya no pude amarte Perdóname mi amor, no sufres y callarte un llanto La vida pasa y no es justo que tú sufras tanto Pero no sé lo que pasó Se me apagó la luz de este amor Pero no sé lo que pasó Se me apagó la luz de este amor Marlene, Marlene, Papi Aguilar Perdóname mi amor, no sé, no quise lastimarte Se ve que hago la fuerza y ya no pude amarte Perdóname mi amor, no sufres y callarte un llanto La vida pasa y no es justo que tú sufras tanto Pero no sé lo que pasó Se me apagó la luz de este amor Pero no sé lo que pasó Se me apagó la luz de este amor Pero no sé lo que pasó Perdóname mi amor Perdóname mi amor, no sé lo que pasó